Por sexta ocasión La Pocha Nostra, colectivo de arte performance, compartirá el escenario junto con 25 artistas internacionales de 7 países diferentes y nacionales para darle un giro estético al Festival Internacional Cervantino con sus presentaciones alternativas e incluyentes. Guillermo Gómez Peña, integrante del grupo, habló sobre la presencia en el Festival Cultural. Estamos aquí porque tenemos un compromiso con la descentralización de las artes experimentales y cuando venimos a México lo hacemos por las puertas laterales de los otros méxicos. Nos interesa regresar al Bajío. Estamos aquí para hacer un arte idealista y utópico en el sentido de que es un arte que se da a pesar de todo. Con un Cervantes indígena, una ex bailarina de ballet y otros personajes más, La Pocha Nostra promete dar a los asistentes una visión crítica del arte en el Centro Cultural y Deportivo del Issste de Guanajuato.